Hola, ¿qué tal? Como siempre un placer informarles desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, el pronóstico para las siguientes horas y para el día de mañana. Para las siguientes horas, un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro y sureste del país y otro sobre la península de Yucatán, además del ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, estarán generando lluvias con intervalos de chubascos sobre el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, siendo lluvias puntuales fuertes en los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para el día de mañana, una línea seca sobre el norte de la República Mexicana y un canal de baja presión que se extenderá hasta el centro y sureste del país y otro sobre la península de Yucatán, además de que continuará la entrada de humedad de ambos océanos, estarán generando lluvias puntuales fuertes en los estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y lluvias con intervalos de chubascos en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Además, continuará la tercera onda de calor con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en los estados costeros del Pacífico Mexicano, desde Sonora hasta Chiapas y también en el Golfo de México y la península de Yucatán, incluyendo los estados de Coahuila y Nuevo León. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura mínima al amanecer para el día de mañana de 14 a 16 grados Celsius y una temperatura máxima de 29 a 31 grados Celsius, un ambiente cálido a caluroso y no se descartan lluvias con intervalos de chubascos durante la tarde y noche, acompañados de descargas eléctricas y rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Hasta aquí la información desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, informó para ustedes Juan Carlos Ayala.